Nena que je, tambor pa, 808 Eso no me sirve pa' mi Te quiero una mena ya na' la vi Y aquí va a pensar que tú te pones así Que tú tienes un movimiento Eso que a mí me mató A mí que me echa en mente Por comerme esa menor Y ahora mantame Taliente mame Si tú me pa' tendo Y yo te pa' tendré Y ahora mantame Mátame, mátame, mátame Y ahora enfermame Mátame, 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 mátame Mátame, mátame, mátame Mátame, 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 mátame Que la elegancia no juega con la brisa Camilo que me mate tu sonrisa Me tienes lo que supinisa Soy como Da Vinci tú mismo analiza Como Cri Brown con Rihanna, como Artel y el paquete de la semana, como el Blue con la marihuana, porque yo estoy de camino pa' la fama, se fue. Y ahora mátame, dale enfermame, que tú me partenas y yo te partenas. Y ahora mátame, dale enfermame, se fue. Ya yo sé que quiero una menoya, yo no sé, pero es que contigo, mami, me enganché. Y aunque en tu casa a mí no me quieren ver, tú no eres una niña, tú eres una niña. King Orisha, dime que lo que es, Blanny, 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 ¿qué es lo que es? Y ahora mátame, dale enfermame, si tú me partenas y yo te partenas. Y ahora mátame, y ahora mátame, y ahora enfermame. Y ahora enfermame, si tú me partenas y yo te partenas. Y ahora mátame, y ahora mátame. Y ahora mátame, y ahora entremame. Lejan que, dale camínalo. Y si tú tienes una, entonces es la DL yao. A DL yao. Lejan que, dale camínalo. Que, dale camínalo. Encontre Ser muerte 1,2,5,2,6,6,6,7,7,6,5,7,7,7,7,8,6 3,5,68,7,0,8,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,2, Gracias.